Una linda mañana Jonathan Garrys y su esposa Lynn Shun decidieron salir a caminar juntos junto a su pequeña hija y su perro, esto por el Bosque Nacional Sierra Nevada en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sería solo un viaje corto se convertiría en una tragedia. Si quieres saber esta inquietante historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Aunque la familia planeó un corto paseo, dos días después la policía encontró los cuerpos de los cuatro integrantes, incluido el perro, en una ruta de senderismo cerca de Río Merced. Sin embargo, no se ha encontrado signos de violencia o de otro tipo, por lo que se empezó una investigación que duraría varios meses. Durante la investigación se pudieron conocer los últimos pedidos de auxilio de la familia antes de que ocurría la tragedia. Sin embargo, los mensajes jamás se alejeron por falta de señal. ¿Puedes ayudarnos? En el sendero Savage Lundy regresando al sendero High Scope. No hay agua, nos estamos insolando con la bebé, escribieron, sin poder recibir alguna respuesta. Junto a los cuerpos de la familia, las autoridades encontraron un recipiente de agua vacío de 2.5 litros. Las hipótesis fueron muchas y luego de dos meses de investigación se determinó que la familia había muerto por hipertermia, temperatura corporal por encima de lo normal, y probablemente deshidratados. Según el Chevy, la caminata inicial comenzó a una temperatura de 24 grados centígrados, pero a medida que descendían por el sendero, la temperatura comenzaba a elevarse. Cuando llegaron a un tramo empinado llamado Savage Lundy, el termómetro marcaba 43 grados centígrados, y es en ese momento cuando tratarían de comunicarse sin éxito, y en donde empezaría la hipertermia, acabando con la vida de toda la familia. Sin duda una triste historia para lo que sería un hermoso día de caminata. Si el vídeo te gustó no te olvides de comentar, compartirlo, y suscribirte al canal. Muchas gracias.